muy buenas casters qué tal estáis estamos en un nuevo vídeo así que valhalla y después de que en el capítulo anterior ya nos hubiéramos cargado a tazprick vale a otro miembro otro maese de la orden ya sus pequeños chicos ahora ya sólo queda este de aquí y esta maese vale ya llegamos al padre qué pasa que justo cuando hicimos eso quizán nos ha dado una misión que seguramente sea para ir a winchester como dice que sea ir a por ellos así que antes de hacerlo yo me he tomado la libertad de explorar un poquito para por así decirlo hacerme todo las atalayas y tal para mirar también cinco tetos pero y así ahora mejorar toda la armadura al máximo así que tienes hoy para mí vamos a ver qué tienes para mí pues tengo mejoras mejoras de calidad por ejemplo el arco de brillo ahora no ha cambiado una cosa tampoco pasa nada sólo tiene un espacio nuevo de runa el siguiente el hacha de marín a ver si cambia morar y vuelo pues sí y un montón me mola vale el hacha de saqueador igual a ver cómo cambias si no cambias vale cambies y mola un montón también sí señor sí señor vale pues ahora empezamos ya con la armadura he enfermeado el lingote esto interno suficiente para mejorar toda la armadura del cuerpo ya que la llevo desde el principio del jugo voy a acabar el jugo con ella ya me parece una armadura genial aunque vamos vale el caso que tampoco como tampoco es que lo vea mucho no me impresiona la capa vale se va a tener como tonos dorados la armadura no me da a mí a ver joder anda que no mejora la armadura y quedan los pies es toma ya eso es todo ahora debo marcharme adiós vale hasta otra es que queda de putísima madre la armadura vale vamos a hacer una cosa ya que estamos y es mejorar al menos todo un punto vale de 46 a 48 la defensa de 101 y 6 puntos de ataque de 105 a 111 vale de 103 a 109 sea el ataque sube bastante más vale vale y aún tengo suficiente por si acaso para mejorar sólo las armas vale la verdad es que así va a mejorar bastante todo o sea no me jodas tendría ya sólo yo creo que para para uno no bueno no el problema es que también requiere de de titanio prefiero gastarlo en mejorar carcaz porque de este ya me puedo olvidar pues mejoramos el carcaz ya puedo llevar algo más de flechas también es cierto el tema de las runas vale que éstas son diferentes que la ha sido consiguiendo pero tampoco he podido vale runa de número de emergencia lanza una bomba de humo en los disparos no letales desde cerca vale esa me mola vale otra runa a ver desviar tiene la posibilidad de soltar una nube venenosa este me mola más vale tras esquivar yo lo que hago normalmente es esquivar así que ésta se la queda vale voy a ver qué más hay vale por la otra ya sea que se la voy a dar a la de desviar tiene la posibilidad de soltar una una nube venenosa vale con este lanzó una bomba de humo en los momentos letales daño al esquivar bueno había otra que también me ha molado que era también de lanzar una nube sonífera creo que era esta esto también me mola mal luego estos es si es cierto que tienen otro tipo de runa no tienen las triangulares así que puedo añadir ahora de las potentes que tenga por ahí vale por ejemplo está a ver runa el remedio me arruina menor de armadura master de armadura a la otra le voy a dar de las de fuego creo que había una y queda este de aquí también vale que a que la armadura también tiene una de triángulo aumenta tu daño de asesinato con la salud casi completa espérate había obvia una que me había molado ah vale pero estas son diferentes hondo tu daño de distancia cuanto más bajas a la salud aumenta los tirajos de rodaje más de dos amigos vale pues este y ya está así podemos seguir pues venga vamos a hablar con randy vale para ver que información nos da de esta misión porque yo creo que la historia del juego o sea es diferente también me alegro de verte a quien saludas tío vale vamos a hacer una cosa también que me moló esto del banquete vale vale dale 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 caña nos da 50 de salud que mal no va o sea las cosas como son y pues eso creo que van a la par pero a la vez son diferentes vale la historia realmente del juego con la historia de los antiguos porque te lo dejan como una misión secundaria no como la principal principal así que yo creo que hacer estas misiones y acabar con la orden no va a ser como para que acabe el juego hueso espero no estoy seguro pero bueno vamos a intentarlo buen día a ver enséñame el mapa de las alianzas por favor cariñito vale winchester gizam recibió un mensaje procedente de winchester de alguien que se hace llamar pobre soldado de cristo el aliado misterioso interesante con más objetivos supongo si que opinión te merece puede ser una trampa winchester es un feudo sajón oriental y dudo que te reciban con los brazos abiertos nada que no puedas manejar si vas hazlo con prudencia ofrezco la leanta vamos a acabar con la orden del todo ya luego solo tendremos que hacer la historia lo que queda de ella y acabado pondré rumbo a winchester la carta decía que me reuniese con un hombre de blanco en una casa de dios y que le dijera la frase el orgullo siempre viene acompañado de vergüenza la humildad de sabiduría parece un pasaje de su libro sagrado interesante ve con cuidado vale pues venga no va a pasar nada verdad eh sigur no te cabreas ni nada vale venga pues a ver pues mira justo es que ya ya he paseado un poquito por allí para ver de que iba la cosa y tal además si hago los billones más cortos y puedo hacer más en menos tiempo el asiento de poder del rey alfred donde el estiércol mancha mis botas la ciudad de la fe el hombre de blanco estará en la casa de su dios esta debe de ser la casa de su tímido dios le han hecho una morada lujosa claro a ver el alguacil echa un vistazo estará dentro me imagino verdad porque no creo que esté en esa esquinita vale y si hago así en plan ¡pumba! vale está dentro confirmamos confirmamos está aquí dentro hostia pero dentro dentro ah vale ok ok los poderosos también vale un danés pisando la casa de dios en busca de la redención de cristo espero tu cristo que espere a su turno he venido a verte a ti no me digas el orgullo siempre viene acompañado de vergüenza la humildad de sabiduría conoces esas palabras y sabes por qué las pronuncio lo sé mas aún no me satisface que vayas a encargarte tú de la inminente tarea como dijo jesús a tomás yo soy el camino la verdad y la vida cuenta los hechos de cristo en orden solo entonces llegarás hasta mi señor volveré acéptame vale es que tengo que aumentar el carisma si voy a bailar tu canción enséñame primero los pasos ese saber está en los libros había muchos en inglaterra antes de que los daneses quemaran nuestras iglesias todavía quedan cerca o puede que un alma piadosa necesitada de caridad te recompense con una lección ahora no tengo nada para ti pero volveré ok hay la respuesta del acertijo cristiano pero están por aquí vale se sumergió en un río confiando en que lavar se lo acercaría más a su dios vale al menos va avanzando no tendré que ordenarlo luego ¿verdad? se levantó de entre los muertos buen truco difícil de hacer buen truco vale a ver su dios les lleva la luz igual que balder luz tan brillante como el sol del verano vale cuenta los hechos de cristo en orden fue por Dios sopló sobre el agua y en el río Jordán fue limpiado de todo pecado el bautismo su cara brillaba con en la montaña su cara brillaba como el sol y se convirtió en luz la transfiguración las mujeres llegaron con ofrendas pero no lo encontraron entre los muertos la resurrección y dijo Jesús yo soy la luz del mundo aquel que me siga no volverá a andar en las tinieblas amén bien dicho acabaron los acertijos no soy quien para decidirlo pues no soy yo quien te convocó si me sigues te llevaré hasta él what? pues nada a ver que quiere resuelvo tu acertijo y solo encuentro silencio a quien voy a conocer hasta los necios parecen sabios cuando callan sin embargo los hombres aprenden hablando entre sí el silencio los hace más estúpidos me cállate tu parloteo ofende a dios hemos llegado vale ser el pobre soldado de cristo aquí a ver que pasa que cristo cuyo terror espanta el fétido populacho establezca conmigo una fuerte alianza que has aprendido de dios esto es un tanto dramático todos los sacerdotes de winchester son igual de dramáticos a ver os jugáis la vida rey alfred no jodas os he invitado para hablar en igualdad de condiciones no se aplican en wessex las leyes hospitalarias danesas entregasteis a mi yarl a ese vástago de la orden de los antiguos la guerrera fulke fulke era enemiga de wessex pero parece que alguien había eliminado su amenaza de mis tierras si no sabíais que os lo digo ahora impresionante la orden de los antiguos se habrá visto mermada por su pérdida que gana este tío cuantos sabéis de esta orden esto solo y muy poco más esta carta firmada por alguien que se hace llamar pobre soldado de cristo advierte de un complot contra mi vida la orca la pluma la daga tres hombres ansiosos por mataros dos el obispo elfer ha muerto y él era la daga por lo que tengo entendido mira ya me ha quitado a uno de encima esa debió de doler su muerte ha reforzado a la comunidad cristiana en winchester rezo para que la muerte de sus colegas haga lo mismo vale os habéis enfrentado y muchas veces os han vencido y engañado ¿por qué confiáis en mí? tengo hombres en Lunden y York que me envían informes sobre las vicisitudes de la guerra no hace mucho asesinaron en extrañas circunstancias a varias personas influyentes en esas ciudades cuando recibí esta carta del pobre soldado no tardé en comprender el porqué de esos asesinatos desconozco tus motivos y lo que esperas obtener solo te pido que termines lo que has empezado antes de que esos pobres desgraciados hagan más daño a Inglaterra debería dejar que la orden nos matase así conquistaríamos antes Inglaterra aunque extirpases los órganos el cáncer no desaparecería entonces prometedme una recompensa generosa como el peso de un rey en plata bien tanta como puedas llevar encima mi alguacil Goodwin no estaba en su puesto esta mañana ¿confiáis en él? Goodwin estaba investigando las pistas de esta carta cuando desapareció ¿su último paradero? su casa junto a la puerta oeste quizá allí encuentres algo que alianza más inesperada la verdad Eivor modérate mientras seas mi invitado mi ciudad no es un campo de batalla aún no excelencia pero ese día llegará me encanta vale hemos obtenido tres pistas pero uno de ellos ya debería ser o sea este debería estar muerto se cree que está muerto amigo vale que de tu muerte si no matas se mata la acción de otro pobre soldado de cristo vale de esta la orca quieres acabar las reformas legales de alfre la pluma intentas acabar las reformas educativas vale que uno va a ser un profesor un juez y el otro por lo visto si era obispo pues sería un obispo pero le veo pinta soldado así que igual no es un obispo y es un es un soldado por ahora son las tres pistas que tengo a ver que podemos hacer con ellas vámonos a ver la casa de Goodwin venga no pasa nada vale ven aquí quiero hablar contigo no me vas a sacar nada soy tan leal como los abuesos del rey ¿y si os sigo? por ahora me están llevando en dirección a donde quiero ir vale pues no pero vamos más no cerca vale hola compañero vale me mola me mola el tema de las runas me mola ¡húyala! puta gallina puta gallina tío siempre me sorprenden que es que es como una especie de de easter egg del Zelda o algo vale manifiesto de la pluma aquí tendremos otra pista papeles quemados Goodwin cubriendo sus huellas o tal vez los guardias eliminando pruebas vale y hay otra por arriba ¿no? junto con un cofre mmm ese cofre no quiero vale vaya ah vale debe de haber una guarnición en la ciudad hubo un enfrentamiento con los guardias lo habrán llevado a la guarnición de Winchester espérate que quiero antes coger ese cofre ¿vale? al que tiene solo ya por curiosidad ¿vale? nada más gran runa de la sombra ok pues encuentra y rescata a Goodwin pues vamos a por él creo que hemos obtenido más pistas ¿verdad? una segunda pista al menos de la orca vale este fijo que es un juez o sea uuuh madre mía por ahí eso te pasa por pararte y cerquita hijo de perra ¿no? conmigo hermano ¿eh? ¿no? ¡no! ¡epa! cuidado ¿me queréis dejar de disparar? yo no quiero nada con vosotros o bueno o igual sí mira chaval venga ahí va ¿eba? ¿se va? ¿que? bueno ¿que? ¡epa! venga ¿dónde está el arquerito de los huevos? ahí está voy a coger tus flechitas la tuya también aquí no toca la puta vale, ya me has cansado ¿me has cansado? chaval ahí está uno menos a ver, ¿dónde está el arquero? ¿dónde está? tú dímelo tía ven aquí y lucha conmigo sí el problema es que te guste el resultado bueno, ¿dónde están? vale venga, chaval ocho flechas qué guapo ¿por qué? ¿ya, no? a ver, ¿dónde está? vale, más flechas joder me he llenado de flechas aquí en un momento venga, a ver ¿dónde puede estar? adelante pues venga tú vas a ser mi objetivo vale, tenemos que entrar como sea por ahí ahora, ¿cómo lo haremos? NPI pero al menos ya nos hemos cargado todos los que había por aquí a ver, necesitaré una llave, ¿verdad? vale vale, ahí está la llave ah, coño ahí está venga lo siento amigo pero era de la única manera que podíamos hacer esto venga ya hay aquí cojo una flechita ya para terminar de renovar y venga, ya ahora sí que podremos entrar me imagino piqui-pink paka-pam guardias y muros robustos ideal para custodiar a alguien valioso vale ¿y dónde están ahora? vale, está bien ¿quién me ha visto? ¿quién me ve? ah, coño que estás ahí yo no te veía no yo no mataros a todos no pretendía otra cosa vale, está bajo tierra bueno, alguna manera de llegar, ¿no? y sí no pienso coger el libro de conocimiento vale aquí está el soldado bueno, algo a decir, vamos ¿un danés en Winchester? corren tiempos extraños me envía el rey Alfred me suplicó de rodillas que buscase a alguien conozco bien a Alfred y estás mintiendo si te pidió algo, lo hizo con la cabeza alta y henchido de orgullo tienes razón y eres tú a quien estoy buscando, Woodwin ¿sabes por qué? supongo que para dar con esos herejes de la orden y enterrarlos tan profundo que hasta Dios necesitaría una pala ¿y por dónde empezamos? los papeles de mi investigación nos ayudarían si no los han quemado, no estarán muy lejos ya los hemos leído encontraré tus papeles vete antes de que descubran que su lobo ha escapado de la jaula vale nos veremos más allá de las murallas aquí no hay nada, ¿verdad? vale, pues encuentra y obten los documentos que están... ah, que están por aquí eso te pasa por aparecer vale, supongo que ahora tendremos que ir hacia arriba ¿verdad? pero tendremos que ir hacia más arriba ¿por qué no se haga cuenta de que estaba aquí? no sé venga, ahora el alguacil Selwyn ordenó la ejecución de un matrimonio por hurto y difamaciones pronto se llevará a cabo ¿este era el papel? no vale, tendríamos que bajar un nivel más pero vale, ya sé cómo hacerlo ahí está aunque no se puede pero de esta manera sí se puede ahora podemos bajar un pisito más abajo y abrirla a su sodicha puerta vale el libro de conocimiento como que paso de cogerlo ya lo cogeré y leemos los papeles de Goodwin contra la orden de los antiguos no ha dejado de venir a la izquierda estoy esperando más de un abrazo pero dejado de los novenos otras cuatro personas por cien las cuatro han sufrido infortunio el dos fueron salvaguardas en la plaza acusada de delitos menores otra aparición muerta tras sufrido de una pelea entre borrachos ¿ves? un juez un alguacil, vamos vale pesquisas de Goodwin no hemos avanzado nada ¿verdad? no vale, pues tenemos que hablar con Goodwin pues venga vamos a hablar con Goodwin interesante no ¿para qué? si ya los habremos matado ¿verdad? aunque bueno, vea vamos a hacerlo muerte por traición un arma afilada y cortes precisos creo que producidos por una hoja sajona mira, uno menos la verdad es que no sé que nos dan estas misiones miraré a ver si nos dan experiencia pero lo dudo mucho ah, lo sabremos mira que le toca el polvo mira que le toca el polvo ¿ves? se ralentiza el tiempo cuando estamos examinando un cadáver mira que lento vuelan las aves y ahora es cuando se ponen otra vez que acudas pronto al banquete del padre de todos bueno, pues ya está cien de experiencia vaya mierda si lo sé ni lo hago bueno, a ver ¿qué nos tiene que contar? porque imagino ya que aquí acabará la primera misión venga pero ya quedan pocos creo que no me has dicho tu nombre Eivor del clan del cuervo azote de mercia si ese nombre te resulta desconocido bien Eivor cuando esos tres herejes ardan en la hoguera nos beberemos una cerveza y brindaremos como amigos por nuestra repulsa hacia los mercianos dos, no tres Alfred cree que al menos uno ha muerto el obispo Elfer era la daga no vaya medio Winchester está llorando la muerte de ese asaltamonjas ¿Lol? encontré esto clavado en una puerta la pluma es de escritura afilada ¿debates sobre tutelaje? bonitas palabras con malas intenciones tendré que mirarlo a fondo la orca ¿qué sabes de él? seguro que es otro alguacil solo nosotros tenemos el poder de impartir justicia y este será arrogante y con aires de superioridad la orca ordenó tu arresto debe de estar al frente de la ley ¿Selwin? sí ese cerdo imparte su propia justicia en Winchester y ejecuta pecadores en la plaza a los que condena con falsas acusaciones ¿no podría ser otro? sin duda es él es el único que encaja acaba con este horror Eivor vale hemos obtenido la identidad del primero ¿verdad? sí vale seguir misión cortar la orca jejeje vale pues va a ser la misión nueva ¿no? sí capítulo 2 cortar la orca lo dejamos aquí y en el próximo capítulo pues nos dedicamos a hacer esa misión así que casters nos vamos así que casters como siempre si os ha gustado el vídeo le daría un gran like si por un casual de la vida no estáis inscritos al canal podéis hacerlo aquí al lado si te pincháis os suscribís ya está que es fácil y sencillo y para toda la familia compártelo con todos que es gratis y nos vemos en el próximo vídeo chao